Soy gallo de Sinaloa, jugando en varios palenques No es porque yo les presumo, les sigo la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y ranchería Y si dicen que a Ornelas lo busca la policía Me voy para Estados Unidos para perderme unos días Los de la DEA me persiguen Con la invasión traen permiso Se lleva en la mejor parte, si es que hay un descomiso Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Un saludo a la señora Julio Ornelas y al señor Arturo Ornelas Mis padres, los quiero mucho, Manuel Ornelas Yo traigo un cuerno de chivo y una super muy bonita Me limpian bien el camino y el peligro me quita Si me venen un aprieto, luego la muerte vomita Amigos en reclusorio, tengo en el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el norte, porque confían en la gente Si alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siempre cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra Muy pronto cae en la fosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!